¿Cuál fue tu experiencia en Alemania? Necesitaba de conocerlo. Es muy bonito ver cómo el Señor actúa a través de todos los jóvenes que formamos este grupo y salimos a la calle como los primeros apóstoles. Es renovar esa necesidad de compartir con los demás lo que uno siente, lo que uno ha conocido. Un voluntario simplemente se deja hacer. Una vez me regalaron una cruz que por detrás había un mensaje, un letrero que decía, cuento contigo. Vi que Jesús contaba conmigo y entonces me di cuenta de que realmente Jesús cuenta con cada uno de nosotros. Nos necesita. Es algo increíble no ver todo un Dios como necesita a las personas para poder llegar a los demás. Y poder ser instrumento de eso es algo grandioso. Llegó a mis oídos una frase que decía que todo el mundo merece conocer a Dios. Que todo el mundo merece tener la oportunidad de conocer a Dios. Entonces, si nosotros que conocemos a Dios no lo proclamamos, no lo gritamos a todo el mundo, esa gente se queda sin esa oportunidad. Es también increíble ver como el Señor va poniendo las baldosas en tu camino. Como nosotros no necesitamos hacer nada. Nos lo da todo el hecho. Pasan diferentes sentimientos a lo largo de la noche, incluso sentimientos encontrados. Hay veces que tienes mucha alegría y muchas ganas de acercarte a alguien y decirle que Dios lo ama y que tiene ganas de encontrarse con él, pero a la vez tienes un poco de miedo, ¿no? Entonces, porque no sabes cómo te va a responder la otra persona. Pero, ¿sabes qué? Es que vale la pena. Es muy emocionante y muy curioso también observar los rostros, las caras de la gente cuando salen, ¿no? Es muy bonito poder ver quién sale con lágrimas, con emoción, ¿no? Y, bueno, pues es muy bello ver como el Señor toca los corazones de la gente. La verdad, eso es fascinante. En Night Fever intentamos crear un clima ideal para que cuando una persona que haga mucho tiempo que no se acerca a la iglesia entre, se sienta como en casa. Se quintan todas las luces eléctricas y se dejan solamente las luces de las velas. Entonces, uno cuando llega ve ese mar de velas que cada una de ellas representa una intención y, bueno, entonces, él con su vela también puede contribuir a crear esa imagen. Ha sido fantástico poder contar con el apoyo de don Carlos, que desde el principio él como arzobispo se ha volcado totalmente por este proyecto y nos ha abierto las puertas en par en par de la ciudad de Valencia. Una imagen fundamental y que muchas veces pasa desapercibido es la gente que llena la iglesia con los bancos, los propios cristianos que vienen a ver esta noche, no solamente los misioneros, sino también la gente que nos acompaña, todas esas personas que están ahí sentadas. Es muy importante cuando una persona alejada de la iglesia de repente vuelve a entrar después de mucho tiempo, que vea una iglesia llena, que no vea una iglesia vacía. La tarea importantísima que hace que el resto de cristianos, el resto de iglesia, recen por todos los misioneros que estamos en la calle. Y sentir ese apoyo, el ver que somos una gran familia en realidad y que como una iglesia unida, pues trabajamos todos. La oración es la base para que cualquier evangelización salga adelante. Bien, Night Fever es misericordia. Night Fever es encuentro, es entrega, es compartir, es misión, es oración, es recogimiento, es una bendición. Night Fever es universal. Que todo el mundo venga, es bienvenido. Night Fever no es solamente para los alejados, Night Fever es para todos.